Por ahí dicen que el pulmón de la Ciudad de México es Chapultepec. Pues si el pulmón es Chapultepec, Xochimilco es el corazón. Mi nombre es Pedro Méndez Rosas y soy chinampero. Una chinampa es realmente como una isla, está rodeada de agua. Y sobre esa isla se cultiva, se cultiva casi prácticamente todo lo que puedas imaginarte. Todo lo que quieras y durante todo el año. Jitomates, lechugas, chile, haba, papa, brócoli, coliflor. Tiene aproximadamente mil años de antigüedad. Esto fue creado, esto no estaba cuando nuestros antepasados llegaron. Ellos idearon la forma de hacer chinampas. Es fruto del ingenio humano. Es un compendio de energía, de creatividad y sobre todo de necesidad. La chinampa se hizo para alimentar a la humanidad. La chinampa se hizo para alimentar a la ciudad. Yo soy Nora Lorena Estrada, soy Xochimilca y soy cocinera tradicional. Y estamos trabajando por la salvaguardia de la cocina tradicional chinampera. ¿Por qué hablo de una cocina chinampera? Porque es la única que hay. O sea, ya no hay. O sea, tal vez si pudiéramos regresar en una máquina del tiempo a los años anteriores, podemos decir, bueno, hay chinampas en toda la ciudad. Hay chinampas desde la época teotihuacana. Pero ahora nos queda esto. Y si no conservamos esa forma de comer, esa forma de comunicarnos con los alimentos, esa forma de cocinar y sobre todo el paladar y el gusto de sentir a qué sabe una salsa, una cocil, un quelite y sobre todo a respirar ese aire puro en esta ciudad tan complicada, bueno, pues tendríamos que hacer otra cosa. Esto va acompañado también de producción de miel, producción de animales. Es la base de la mesa tradicional de aquí del altiplano mexicano. Mi nombre es Felipe Barrera. Soy miembro de la Sociedad Cooperativa Chinampayolo, que es un grupo de chinamperos que se dedica a hacer agricultura tradicional chinampera aquí en esta tierra. La chinampa tiene una función de producción de alimentos, pero también produce flores. ¿Y por qué produce flores? Pues porque en Xochimilco tenemos fiesta y porque somos fiesta. Y por qué en esa fiesta la forma de conectarnos con los de allá, con los de allá arriba, con los de abajo, con todos, tiene que ver con el alma y el alma necesita flores. La importancia de Xochimilco es vital para la Ciudad de México. El agua aquí se filtra a través de los manantiales y también esa agua se extrae para la ciudad. Xochimilco le brinda cultura, le brinda identidad, le brinda servicios ambientales. La ciudad olvidó que tiene un corazón de chinampa. Y la olvidó porque la sepultaron en concreto, ¿no? Pero cuando todavía podemos darnos cuenta que en este espacio pescamos, comemos, tenemos que tener la responsabilidad de conservarla, de tener respeto por este pedazo de tierra. Algo que venimos heredando y es algo que debemos de cuidar y de conservar. La escuela chinampera es un sueño que traemos ya albergando en nuestros corazones muchos de los que trabajamos todavía la chinampa, ¿no? El reto de nosotros que mantenemos viva la tradición y la cultura de la chinampa es volvérselas a enseñar. Todavía late un corazón único y que sustenta todo un sistema resiliente y que todavía mantenemos vivo. Y permite que la Ciudad de México continúe existiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!